Mi pregunta es, si fuera yo hermano separado, y yo soy muy seguidor de sus prédicas, sus videos, y he visto que siempre le han preguntado que la Santísima Trinidad no está en la Biblia, pero yo pertenezco, como ya lo había comentado usted, a un grupo que se llama Camino Neocatecumenal, y cantamos un salmo, pero quiero que usted me ayude, que me ayude usted, porque me atrevería a decir que ahí está la Santísima Trinidad, y habla sobre cuando Abraham estaba sentado enfrente de su tienda, que vio tres hombres enfrente de él, y cuando los vio alzó la vista, y se postró ante los tres hombres, y usted siempre nos ha dicho que solamente nos postramos ante Dios, ¿verdad? Él se postró completamente ante esos tres hombres, pero después dice, oh Dios mío, no pases, pero sólo cuando él dice, oh Dios mío, habla de un solo Dios. Entonces yo me atrevería a decir, yo no sé mucho, usted es mi catequista, mi maestro, pero me atrevería a decir que, y decirle a los hermanos, que para mí ahí está representando la Santísima Trinidad, no sé cuál pasaje bíblico es, pero que no lo traigo ahorita aquí, pero no sé si usted ha oído este pasaje. Sí, Génesis 18, el 1 en adelante. Ciertamente, ahí está claro, solamente que las personas que no quieran aceptarlo, Dios son a que usted, para el que quiera creer, tengo mil razones y mil motivos. Y si no tiene, y si no quiere creer, pues no tendrá ningún motivo, pero ahí está de forma figurativa la Santísima Trinidad. Cuando habla de tres personas, un solo Dios, ahí habla en singular y habla en plural. Yahvé se presentó a Abram. Singular, Dios, Yahvé, se presentó a Abram. ¿Cómo se presentó? En tres personas. Junto a los árboles de Mambré, mientras estaba sentado a la entrada de su tienda, a la hora más calurosa del día. Al levantar sus ojos, a Abram vio tres hombres. Dios se presentó a Abram en tres personas. Que no lo quieren aceptar, es el problema de ellos. Pero la Biblia dice, Yahvé se le presentó a Abram. ¿Y cuántas personas vio a Abram? Tres. Tres. Aquí una persona que tenga inteligencia, que ame la verdad, se dará cuenta que el Dios de Abraham es el mismo Dios de los católicos. Un Dios en tres personas. Porque si no, ¿por qué vio tres a Abram? Si no es la figura de la fe católica. Un Dios de tres personas. Y Yahvé. Y cuando comienza a hablar, habla en singular, cuando habla de Dios, y en plural cuando habla de personas. Que estaban parados a poca distancia. En cuanto los vio, plural, los vio tres personas. Corrió hacia ellos y se postró en tierra. Ellos, plural, postró en tierra. Y ponga cuidado lo que dice ahora en singular. Diciendo, Señor mío. Señor mío. Vuelve a singular. Ahí no dice, señores míos. Dice, Señor mío. Es tan sencillo. Aquí no se necesita ni siquiera lupa. Por eso no la traje. No necesita lupa. Solamente necesita escribir, hermano. Sí, Lupita. Otra preguntita.